Hola amigos, Peso Pluma y Nicki Nicole se volverán a ver después de su ruptura amorosa, pues la ceremonia y los premios lo nuestro están dominados muchos artistas, pero dos artistas son los que llamaron la atención que es la argentina Nicki Nicole y el cantante de corridos tumbados WP. Muchos internautas se emocionaron por dicha noticia ya que después de su separación se volverán a ver. No olvidemos que Nicki Nicole está en Estados Unidos después de su concierto en Miami lo cual ella tomó un pequeño descanso y fue de visita a Disney World acá algunas fotos. Mientras que Peso Pluma hasta el momento no se sabe en qué parte se encuentra, muchos sospechan que sigue en la Vegas después de su escándalo. Lo que estamos seguros es que hoy todas esas dudas serán resueltas y dime qué opinas tú al respecto déjame saber tu opinión en los comentarios no olvides suscribirte darle like nos vemos chau 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 chau. Feliz cumpleaños viejo ya sabe que